Vamos a ver... ¡Ajá! Copiando, es bribado. Vamos a ver, ¿qué problema tiene todo el mundo con esto? Porque yo no lo entiendo cuando es uno y cuando es otro. Pero si te lo ponía en los apuntes, te ponía. En los ejercicios te ponía... Además que te lo hicieron hacer, y todo. Una tabla... Una tabla, con las expresiones que van, con presente simple, y otra que van con presente continuo. Con presente simple va... Always, Never, Often, Sometimes, Usually, Every Day. Esas son cosas que hacen normalmente, y van en presente simple. Por ejemplo... One moment... I... Usually... Go to the gym. Entonces, si una frase te aparece... Si una frase te aparece usually, ¿qué va a llevar presente simple? ¿Pero al verbo no hay que hacerle nada? Nada. No. En presente simple, no. Sí, eso sí. You never hear me. Nunca me escuchas. ¿Vale? ¿Vale? She... Always... Y aquí... Das... Her handwork. Tercera persona. Ella siempre lo hace. Ahora, presente continuo... ¿Y si, por ejemplo, no viene nada de agua, es un éveros, semisontales... Tienes que ver si hay algo que hacen normalmente o no. Por ejemplo... Voy a terminar esto y te pongo un ejemplo. Por ejemplo... At the moment... At the moment... Now... Right now... Today... This morning... This afternoon... This evening... Esta noche... Esta noche... Esa van con presente continuo. She is doing... Her handwork... Now... Eso quiere decir que tú ahora mismo estás haciendo tus deberes. Esto es distinto. Esto es que siempre lo haces. Y esto es que ahora mismo lo estás haciendo. Pero esto no significa que estés todo el tiempo haciendo deberes. Esto significa que cuando lo tienes que hacer, lo haces todos los días. Y esto es que lo estás haciendo en este momento. ¿Qué significa we are going to the cinema? 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 Eso es. ¿Pero que vamos a ir ya mismo? Claro. Distinto de... We go to the cinema. Esto quiere decir que vas al cine. Normalmente. Una vez a la semana o las veces que quieras. We usually go to the cinema. Ahora. We are going to the cinema es que nos vamos ahora mismo. Nos estamos yendo ya. Pero precisamente puede significar que vamos mañana. Sí. Sí. Vamos ahí, pero... Ya mismo. Ya mismo. No, no pasa mañana. Bueno. Ya mismo. Pero que sabes que vas ahí. Ya mismo. Esta noche, mañana... Pero ya pones aquí cuando vas ahí. Tomorrow. Vamos a ir al cine mañana. ¿Y si, por ejemplo, dentro de un mes? In a month. Pero ya... Ir al cine no. Podría... We are going to Morocco in a month. Vamos a Marruecos dentro de un mes. Vale. Otra cosa. ¿Qué significa? ¿Qué significa?